hola a todos bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos un día más a mi canal hoy traemos una novedad que ha salido recientemente de horno el videojuego un clásico de los videojuegos un videojuego de 1980 de 1985 y que han sacado una versión renovada actual del juego gauntlet no sé si pronuncia así pero bueno yo lo conozco como así y nada vamos a ver sus un poquito como lo han mejorado y lo vamos a poner en y quería hacer iniciar iniciar partida pero vamos a poner en cooperativo y así podéis ver los cuatro personajes que hay así que vamos a ver si vamos a encontrar una partida por el modo normal conectando vale pues me voy a coger al guerrero como podéis ver hay cuatro personajes guerrero valquiria mago y elfo cada uno con distintas habilidades que por cierto estoy jugando con mando porque parece ser que va mejor también aprobado con teclado pero bueno tengo un mando del xbox y ahora vamos a ver si alguien se une y podemos ver cada característica del personaje bueno pues ya comenzamos como he dicho está el guerrero el elfo la guerrera y el y el mago que no está vaya por dios bueno todo puede salir bien vamos a ver si tenemos este movimiento este este y este así que vamos para adentro hay que hablar con este creo vamos ahora que no quería entrar como he dicho es un juego de 85 y es como una especie de diablo y se van recogiendo aquí monedas para poder revivirte aquí esta especie de momias o zombis vamos es que en cooperativo es muy divertido un festival vamos hay que bajar amigo hay una llave y esas llaves para abrir las otras compuertas esto hay que matarlo hay que destruirlo porque si no van saliendo más van saliendo más más bichos y esto directo aquí es un mata mata hostia me equivocado no se rompe no por aquí Ah, mierda, me han quitado en la ciudad Es por aquí, si no me he equivocado Entonces estaba jugando un ratito Para hacerme un poco con los movimientos Con los movimientos, pero bueno Y cada vez esto se ha ponido más Más guay Toma La verdad es que es muy Adictivo Ahora sí que viene Tiene una horda ahí de zombies y su puta madre Ahora aquí nos faltan unas llaves Que ahora quería buscarlas Para ir abriendo puertas Ese movimiento Como veis abajo en las barras Es el movimiento especial Y se va agotando No puedes hacer todo rato Esta parte ya empieza a ser un poco heavy Claro, si esto no lo destruimos Ahí van saliendo zombies Muertos vivientes todo el rato Ahí están Ahí están Está ya muerto uno, ¿lo veis? Ha muerto uno y ha tenido que revivir Vale ¿Qué le ha puesto? No tenemos llaves, ¿no? Para abrir esto Ah, mira Están por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ah, para abrir el boquete Mira Eso no lo sabía yo Ah, mira Ahí está la llave No, ahí está bien No, ahí está bien Hostia Go, go, go Go, go, go Go, go, go Se revienta, se revienta, ¿lo veis? Me arrabia porque lo cojo Pero es que yo tenía poca energía Buah, dinero Vale, me ha dejado una Que sí que te seguimos Y la verdad es que Está detenido En su operativo Se mola bastante De los 85 Pues, la verdad es que conserva muchas Muchas cosas Muchas cosas Pero Claro Los gráficos son Los gráficos son muy Los gráficos son muy Los gráficos son muy Píxeles Por así decirlo Vamos Vamos, aquí Esplota, esplota Muy bien Muy bien He muerto vaya putada podemos revivir pero estamos perdiendo oro a ver si reventamos esto hostia, hostia la que he liado corre, corre se revienta aquí que te caga pues nada, de eso se trata creo que iba a mostrarlo porque lo vi y no pude resistirme en adquirirlo y nada para que veáis un poco como para que veáis un poco como va y de que se trata nivel completado bueno, espero que os haya servido de algo así si lo queréis adquirir y nada, aquí sigo matando momias errantes así que nada, espero que os haya gustado like, favoritos, compartid todo ese tema y nos vemos en el próximo gameplay hasta luego adiós adiós ¡Suscríbete!